¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 141 del manga de Shinesauman. Un capítulo bastante interesante, que más que nada nos va a mostrar la vida normal de Denji en este momento, y como claramente él no se encuentra de acuerdo con esta vida. Además de que finalmente los híbridos se van a poner en acción para intentar hacer que regrese Shinesauman. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 141 está titulado Una vida normal, haciendo referencia precisamente a lo que les estaba comentando, la vida normal de Denji. De esta manera comenzamos el episodio con Denji y Nayuta, los cuales se encuentran de compras en el supermercado. Mientras se nos dice la frase, la imagen del héroe acecha en su día a día. De esta manera vemos algo muy interesante, ya que mientras se encuentran comprando, observan una oferta que claramente no podrán rechazar. Y es que el bollo de curry Shinesauman está a mitad de precio. Y bueno, a pesar de que esto podría ser una buena noticia, ya que podrán comprar bollo de curry barato, la verdad es que a Denji esto lo desanima, ya que esto más que nada nos representa que en este momento la gente empieza a olvidar a Shinesauman, y por obvias razones un producto con su rostro pues ya no vende. Y es por eso que se encuentra bajo precio, aunque algo que me pregunto es si a Denji le estarán dando regalías por este producto, ya que por obvias razones están usando su imagen, aunque como casi nadie sabe que Denji y Shinesauman lo dudo mucho. De cualquier manera, a pesar de la tristeza de Denji, Nayuta no puede desaprovechar esta oportunidad, por lo que se pone a guardar una gran cantidad de bolsas de este producto en la canasta. De esta manera finalmente Denji y Nayuta van de regreso a casa, pero básicamente todo lo que ven a su alrededor le sigue recordando a Denji la situación con Shinesauman, ya que mientras van por la calle se observan una gran cantidad de letreros de la iglesia Shinesauman. De esta manera al ir caminando se encuentran de frente con un demonio, lo que directamente hace sonreír a Denji y a la misma Nayuta. Aunque esta felicidad en Denji rápidamente se borra, ya que observamos como rápidamente unos Devil Hunters llegan a atacar al demonio, sin darle oportunidad a Denji de actuar. De esta manera una vez que ocurre esto, Denji simplemente se desanima una vez más. La verdad es que toda esta secuencia me recordó muchísimo a Spider-Man 2, cuando Peter había perdido sus poderes, y a pesar de que hubiera amenazas a su alrededor, él simplemente seguía adelante. Aunque claramente la actitud era muy diferente, ya que Peter en ese punto estaba disfrutando la situación, y en este momento vemos que Denji no acepta el hecho de dejar de ser Shinesauman. De cualquier manera ahora sí, Denji y Nayuta finalmente regresan a su casa, observando que aprovecharon el bug de la oferta para alimentarse ellos y a sus perros, siendo esta una escena verdaderamente linda, para que después todos juntos se pusieran a ver televisión. De esta manera seguimos con las escenas entretenidas, ya que ahora observamos a Denji, el cual se está bañando junto a un perro. Así es, claramente esta escena nos hace referencia a la mismísima Power, al parecer Denji ya ocupó su lugar. Bueno, claramente no es cierto, esperemos que Power regrese pronto, pero bueno, mientras tanto Denji ya no se baña solo. De cualquier manera también tenemos una escena espectacular de Denji y Nayuta lavándose los dientes al mismo tiempo. La verdad es que esta escena me pareció demasiado tierna, sin duda alguna es espectacular. De esta manera después de un arduo día de trabajo, observamos que Denji y Nayuta se recuestan junto a sus perros para dormir. Lamentablemente Denji sigue en una condición deplorable, ya que su tristeza se nota leguas y ni siquiera puede dormir en este momento. Pensando y pensando en la situación, ya que obviamente el hecho de dejar de ser Shinesauman le ha afectado demasiado, ya que directamente Shinesauman seguía siendo parte de él. Y abandonarlo así de golpe, la verdad es que lo está dejando muy dañado. De esta manera Nayuta al parecer se percata de que Denji se ha levantado, preguntándole si es que no puede dormir. A lo que Denji le responde a Nayuta, ¿Qué clase de vida me espera de ahora en adelante? ¿Acabaré los estudios? ¿Buscaré empleo? ¿Y luego qué? ¿Seré más feliz que ahora? La verdad es que creo que justamente esta pregunta se la hacen la mayoría de jóvenes de 18 años. Pensar qué es lo que harás de tu vida de aquí en adelante. Pero obviamente sabemos que todavía le queda mucho por hacer. De esta manera Nayuta al escuchar las palabras de Denji entredormida dice, ¿Estás triste? A lo que Denji responde que no tiene ni la menor idea. Pero Nayuta lo anima de una manera espectacular, diciendo, No te preocupes Denji, Yo estaré contigo toda la vida, Así serás feliz, ¿no? Después de todo yo soy una lindura. Y bueno, la verdad es que esta frase sí me sorprendió. Obviamente no creo que Nayuta lo esté diciendo de una manera tan seria, Pero la verdad es que el ship de Denji y Nayuta ya existe, Y con estos comentarios simplemente se reafirma. Honestamente en este punto yo no había considerado tanto la posibilidad de este ship, Pero tomando en cuenta la promesa de estar con él toda la vida, Y que Nayuta va a crecer en algún momento, La verdad es que no lo descarto. Y sé que algunos pueden decir que esto sería demasiado turbio, Pero recuerden en qué manga estamos, Nos encontramos en Shinesauman, Por lo que turbio es nuestro pan de cada día. De cualquier manera yo espero que la relación de Denji y Nayuta no se vaya a ir por otro lado, Más que el de hermanos o familia, Pero bueno, vamos a ver qué es lo que Fujimoto decide. De cualquier manera me gustaría que los comentarios me digan, Qué piensan al respecto de todo esto. Podría haber una relación más allá entre Denji y Nayuta, Los estaré leyendo. De cualquier manera ya para continuar con la situación, Observamos que después del comentario de Nayuta, Denji simplemente se le queda viendo, Para después acostarse con ella, Y comenzar a dormir juntos, En una escena que es bastante linda. Por cierto mencioné a los perros una y otra vez, Pero hay que recordar que también ahí está el gato, Y apenas me di cuenta que ahí está junto a ellos. Pero bueno, una vez que Denji pareciera haber aceptado esta vida, Con el objetivo de pasar toda su vida junto a Nayuta, Observamos que los híbridos no se lo van a dejar tan sencillo, Ya que precisamente ahora cambiamos de escenario, Hacia una tienda de hamburguesas, Donde nos encontramos precisamente con Barms, Al que vimos el capítulo anterior, Swarman, Y otros dos personajes que también son híbridos, Los cuales son el demonio de látigo y de la lanza. Pero bueno, En esta reunión, Observamos como Barms menciona, Mañana a los fieles de la iglesia, Shine Sauman, Les toca día de precepto. Nuestros Devil Hunters, No moverán un dedo aunque parezca un demonio, Lo que significa, Que cuando los cazadores civiles, Y los de seguridad públicas, Salgan en tromba como las cucarachas que son, Y se produzca una masacre, El justiciero, Shine Sauman, Vendrá a acabar con el peligro, O por lo menos, Ese es el objetivo. De esta manera, Vemos una pregunta interesante de Swarman, El cual dice, ¿A qué viene tanto afán con que aparezca Shine Sauman? Explíquenme a mí también, Por favor. A lo que el demonio de látigo le responde, Mañana seremos armas, Tú céntrate solo en eso. Pero Swarman responde, Soy humano, ¿Ok? Y quiero reflexionar como tal. Ante esta respuesta, Por parte de Swarman, Varmes responde, Exacto, Somos humanos, Y también armas y demonios. Sabes que tienen esas tres cosas en común, A lo que observamos que rápidamente, El demonio de látigo responde, Que en todas hay una M, Y la verdad es que tiene razón. Pero de cualquier forma, Varmes responde, Error, Que los humanos, Las armas y los demonios, Nacieron con el fin de matar a otros humanos. No importa cuánta gente destruyamos mañana, Dios nos perdonará de todos modos, La perfidia se extiende, Y de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que hay muchos temas interesantes a analizar en esta situación. De primera instancia, Swarman parece el personaje más bondadoso de este grupo, Y el cual podría unirse a Dengie en cualquier momento. Hay que recordar todo lo que le dijo a Dengie en su momento, Y parece que Swarman directamente lo cree. Al parecer los otros tres híbridos, Son los que tienen mayor conocimiento del verdadero plan. Pero hasta el momento, No le han dicho la verdad a Swarman, Y es por eso que este podría cambiar de bando. Ya que también le dijo a Dengie que estaba muy agradecido, Por haberlo salvado de Machima. Así que creo que este favor se lo va a pagar en algún momento. Por otro lado también hay que recordar que le preguntaron, Si es que realmente era libre en este momento, O solo estaba siguiendo órdenes. Algo que le causó un gran conflicto, Ya que se percató de que a final de cuentas, Él sigue siendo manipulado. Por lo que muy probablemente, Creo que este personaje se va a revelar en algún punto. Eso está clarísimo. Por otro lado ya nos dejan más en claro, Cuál va a ser el plan de los híbridos. Es decir, Comenzar un ataque demoníaco contra todas las personas, Sin importar con cuántos civiles tengan que acabar. Sabiendo que no hay nadie capaz de detenerlos, A excepción del mismísimo Shinsauman. Aunque eso sí, Algo que me llamó la atención, Es que dijeron que los fieles de la iglesia Shinsauman, No van a participar en el combate. Por lo que técnicamente, Asamitaka tampoco debería participar, Ya que ella también pertenece a la iglesia. Aunque probablemente una vez que Asamitaka se entere de la destrucción y masacre que está ocurriendo en la ciudad, Ella decida salir a ayudar. Y en ese momento comience el conflicto de los híbridos contra Asamitaka. Y por esta masacre, Shinsauman se ve obligado finalmente a regresar una vez más. Creo que se vienen cosas realmente interesantes. Pero bueno, Otro punto resaltante es que hasta el momento se nos presentaron otros dos híbridos, Pero todavía no hay rastro de Kwan, Si Katana Man o la mismísima Rece. La verdad es que hay varias opciones. Como se ha mostrado hasta el momento, Tal vez los híbridos vayan apareciendo poco a poco, Y en la invasión ya podamos ver a todos juntos. O tal vez estos tres híbridos precisamente estén actuando por separado. Incluso podríamos ver una situación interesante, En la que estos tres se unan para ayudarle a Denja a pelear contra estos cuatro. Para que así la batalla se ponga mucho más pareja. La verdad es que se me haría una posibilidad interesante. Pero bueno, Lamentablemente tendremos que esperar dos semanas más para ver el inicio de este conflicto. La verdad es que creo que Fujimoto extendió demasiado lo de la vida normal de Denji, Ya que vimos demasiados capítulos al respecto. Pero espero que ya el próximo comencemos con la invasión de los híbridos. Y ahora si Denji se ve obligado a regresar. Creo que el regreso de Shine Sauman va a ser completamente espectacular. Pero bueno, Ahora si de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoSteep, Orlandos, SokaSkinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, AlcojoGamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir, Adiós.